Muy buenas a todos amigos, soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Como cada lunes, las mejores jugadas de la semana. Vamos a ver 10 jugadas increíbles y luego esas son una sección con fails y momentos graciosos. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo. Y vamos a ver esas jugadas. ¡Let's go! ¡Feliz lunes a todos! Espero de corazón que hayáis pasado un excelente fin de semana. ¡Vamos al lío! Empezamos con el primer clip con Terestrike 2. Chicos y chicas, ahora vamos a tener mucho más contenido de Terestrike 2. Y se va a hacer un 1 para 5. Que lleva 2, 3... ¿Cómo se escuchan los gestos en este videojuego? Es una barbaridad. Hace una demanda entrar, pero se retracta. Cree que lo tiene en caseta. No le ve. Recordamos que tiene que defusar la bomba. Está jugando con calma. Mata al de Benz. Y al de Sight. Y defusar la bomba. Lo acaba de conseguir. Y chicos y chicas, lo consigue. Menuda barbaridad que acaba de hacer robs. No! 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 Rops, lindo El segundo clip Uff, ha hecho El salto complicado El de Van Se ha quemado con el molo Maté al tercero, maté al cuarto Y al quinto Menuda barbaridad Para ganar la partida ¡Wow! ¡Tengo la beta! ¡Apagado! Bueno, pues Así da gusto, vas a verlo repetido nuevo Porque madre de la pobre hermosa Me hacen eso y desinstalo la beta Continuamos con el Tito Kenny 18-17 perdiendo Situación 2 para 4 Se hace el primero, tranquilísimo Vale, tiene otro en bench Abre la puerta, le mete el quiz cop Le mete otro quiz cop Una barbaridad lo que está haciendo ¡Que ni le matan! Pero consigue el overtime Y va a 46-23 el animal Madre del amor hermoso ¡Ojito! No sé si es rusa, supongo Matar primero Un streamer, una creadora de contenido del este Se lleva 3 4 Se está moviendo muy bien Le queda el último Es AWP La zona de cuevas La zona de rampa Y le mete un headshot Para hacerse la ronda Brutal la defensa ¡Ah! Ahora es el turno de Monesi El movimiento de Monesi es muy limpio Muy limpio de Monesi, tío, corazón Encima te meto un tap Lo de este crío Es otro rollo Vamos a ver El siguiente clip que dice Acabo de conseguir la primera kill a humo Para ganar la partida de Counter 2 ¿La veis visto cómo suena? O sea, sin lugar a dudas Tiene que ser la primera kill a humo Con humo perdonar Para ganar una partida Ok, turno de Ners El jugador de Ence Que va volando Se va a hacer un ace a 1 de vida Vamos a verlo De momento está en 12 más 1 Ahora aquí tranquilísimo Porque le van a venir todos rusheando Primero, segundo, tercero A 1 de vida, ahora sí que sí Cuarto Y el turno que le mete al último Ha sido demencial El clipazo ¿Cómo está esta semana? Pues hablando de jugadorazos Tenemos aquí al mejor de la historia Tenemos aquí a Simple Jugando con Counter Strike 2 Que le está gustando mucho, por cierto Utiliza la granada para despejar el humo Matar primero En under Matar segundo Se está quemando Se está quemando Clicardo para matar Ah, no, no lo ha matado Ahora sí, tercero Cuarto No tiene balas Tan solo le queda uno Y chicos y chicas Así se consigue Un Ace en cosas Exactos Y por último Si no me equivoco Y con esto acabamos la primera sección Triple Headshot Al parecer Vamos a ver una triple Como Miki Miki se ha ido a una triple Con Diggel Con Diggel Piena pasada Ok Turno de la segunda sección Fail sin momentos graciosos Vamos a ver con qué nos sorprende la comunidad Estamos con el primer clip ¿Estoy en el valorar o qué? ¿Está? ¿Cuál? No, stop Creo que ha O sea Disparar en movimiento Si ese es igual que en CSGO En Counter Strike 2 Es diferente Bueno, Mores sí Que he encontrado un nuevo boost ya En Counter 2 Mapa de Inferno Ok Le bustean aquí A ver Posición de rata Si haces eso Pero interesante Saber que se puede Vamos a ver El busteo del beso Se llama Vale Ahí casi lo consiguen Vamos a ver ¿Cómo? O sea Si spameas Estoy flipando ¿Ven que están spameando el salto? Wow Estoy flipando Eso lo tiene que parchear Vamos a ver a Gaules El esimer más grande De Brasil Bueno Yo creo que su cara lo dice todo Cosas que pasan Último clip Y con esto acabamos Simple Tóxico Vamos a ver ¿Qué le pasa? Ay Ay Ah bueno Y le mete una bala de gratis Pero pobrecillo Bueno Ha tenido que pagar los platos rotos Y con esto Chicos y chicas Me despido por el vídeo Del día de hoy Como siempre Espero de corazón Que os haya gustado Y si ha sido así Realmente al botón de like No olvidéis suscribiros Y nos vemos Mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao 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 ¡Gracias!